En épocas de incertidumbre, ¿de qué puede estar seguro? El sol sale por el este. Todo lo que sube, tiene que bajar. Después del día, viene la noche. Hay algo más. Cuando trata con cobradores de deuda, la ley federal le da derechos. Por ejemplo, los cobradores de deuda. No pueden llamarlo antes de las 8 de la mañana, ni después de las 9 de la noche. No pueden usar lenguaje vulgar ni insultarlo. No pueden exigirle que pague más de lo que debe. No pueden mentir. No pueden decirle que los papeles que le enviaron son formularios legales si no lo son. Tampoco pueden inventar las consecuencias que sufrirá por no pagar su deuda. Y no pueden llamarlo a su trabajo si su empleador no lo permite. Usted también tiene derecho a parar que los cobradores sigan llamándolo. ¿Cómo hace esto? Tiene que notificarles por escrito, preferiblemente en inglés. La carta debería parar las llamadas, pero no hará desaparecer su deuda. Para más información sobre cómo lidiar con deudas, visite ftc.gov barra asuntos de dinero, un sitio web de la Comisión Federal de Comercio donde se explican las reglas que deben seguir los cobradores. Dele un vistazo. Puede que se sorprenda. Si sus deudas están en manos de un cobrador, recuerde que usted tiene derechos. Esto no lo libra de sus deudas, pero sí le da una voz. Cuanto más sepa sobre cómo manejar sus deudas y lidiar con los cobradores, mejor será para usted. A fin de cuentas, los asuntos de dinero cuentan. Si cree que un cobrador ha violado la ley, repórtelo a la Comisión Federal de Comercio en ftc.gov barra queja. Su queja puede ayudar a las autoridades a evitar que le pase lo mismo a otra persona. La Comisión Federal de Comercio es la Agencia Nacional de Protección del Consumidor. Para más consejos sobre crédito y deuda, visite ftc.gov barra asuntos de dinero. O llame al 1-877-FTC-HELP o 1-877-382-4357. O llame al 1-877-TT-HO***. Gracias.